El partido Movimiento de Regeneración Nacional contempla en el paquete económico del próximo año federalizar el cobro de la tenencia vehicular, por lo que en todos los estados se pensaría cobrar la misma cantidad de ese impuesto y habría incentivos para los automóviles amigables con el medio ambiente. Eso es un proyecto. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, informó de esta propuesta, porque es propuesta que pretende dotar de fortalecimiento fiscal y financiero a la hacienda pública. La idea es recaudar entre 120 mil y 130 mil millones de pesos cada año y este dinero sería transferido a los estados y a los municipios con la condición de que el recurso sea invertido de manera efectiva en obra pública manejado por los gobernadores. Hoy 17 entidades federativas no cobran el impuesto sobre la tenencia desde 2012 y 15 estados restantes mantienen el cobro de esta tenencia vehicular de acuerdo a sus leyes locales de ingresos. Pero no solamente es la tenencia el proyecto para que regrese. A pesar de que se habla de que no habrá generación de nuevos impuestos, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside Ramírez Cuellar, perfiló el cobro de nuevos impuestos ambientales y cobro de impuestos a las plataformas digitales como Uber, Netflix y Amazon, así como el incremento de los que ya existen por el consumo de bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, tabaco, alimento chatarra y la idea es cobrar estos impuestos para recaudar unos 500 mil millones de pesos aproximadamente que le urgen al gobierno de la cuarta transformación. Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin advirtió que dará a conocer en un documento que absolutamente todo lo que su cliente hizo frente a la empresa petrolera del estado, Pemex, le fue ordenado por el expresidente Enrique Peña Nieto y ha aprobado por los consejos respectivos. Coello Trejo advirtió que todo se pondrá en un documento muy claro y que se va a decir cómo se creó Senegas, por qué se creó Senegas, todo lo que se hizo en Pemex en el periodo en que Emilio Lozoya, que está hoy acusado, fue director de la empresa petrolera. Y en la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, e informaron sobre los detalles sobre las acciones que se llevarán a cabo en materia de migración en nuestro país, producto del acuerdo con los Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard anunció que a nadie se le va a impedir obtener asilo ni ser refugiado por la tradición histórica que tiene nuestro país. Sin embargo, dijo que también es de suma importancia mantener una buena relación con los Estados Unidos. Ebrard dijo que se va a implementar un registro de todas las personas que desean entrar a México con el objetivo de hacer respetar sus derechos humanos, pero además brindarles mejores oportunidades de trabajo, salud y educación. Sí, a los migrantes. Además, la idea es detectar individuos que pudieran representar un riesgo para la población, mismos que inmediatamente van a ser regresados, deportados a sus países. Recordó que en otros tiempos, por no tener este tipo de protocolos, se han tenido experiencias espantosas. La clave sigue siendo el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur. Y en complemento a los anuncios que se hicieron esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación de su programa Sembrando Vida para crear 80 mil empleos para migrantes, pero en nuestro país, esto en la zona sur. Una de las decisiones que se han tomado es ampliar en la franja fronteriza el programa de Sembrando Vida. Se va a ampliar a 200 mil hectáreas más para crear de inmediato 80 mil empleos en esa franja, explicó el mandatario. López Obrador remarcó que si los migrantes centroamericanos tienen opciones de empleo en sus países de origen o cerca de ellos, se quedarán en sus hogares y no tendrán que emigrar. Esa es la base de la propuesta del gobierno mexicano, por lo cual quieren seguir invirtiendo en esa zona del país. Y mientras el presidente insiste en su plan y Ebrard defiende su negociación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que si él quiere, puede hacer que entre en vigor su supuesto acuerdo secreto con México. Contradijo una vez más la versión del gobierno de México y su propia afirmación de que implementar el pacto hace falta que lo ratifique el Congreso de México. Antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Iowa, Trump se acercó a la prensa, sacó de su chaqueta una hoja de papel, doblada, la agitó ante los periodistas y les dijo este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo y voy a dejar que México haga el anuncio sobre su contenido en el momento adecuado, al estilo de Trump, en los territorios de Trump, en los términos de Trump. Desde el domingo, el presidente de los Estados Unidos insiste en que el acuerdo de su gobierno con México es para frenar la imposición de aranceles a las importaciones del país a partir de un acuerdo secreto que solamente él sabe y que hoy enseñó doblado. A ver qué pasa con el tema. Hasta aquí la información de lo más importante que se ha publicado el día de hoy. Los invito a visitar www.claroydirectomx.com y en todas las redes sociales nos encuentran así como Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le doy las gracias, deseo que pasen muy buena noche, que descansen. Mañana recuerden en punto de las 2.30 de la tarde en Facebook y en YouTube a las 2.30 en punto Claro y Directo en vivo. Los espero. Soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.